¡Siempre con vos, es Capital Urbana! ¡Bienvenidos a Capital Urbana! ¡Siempre con vos, es Capital Urbana! Hola amigos de Capital Urbana, ¿cómo están? Qué alegría vernos a través de esta pantalla. En este momento me encuentro con uno de los duos más importantes del reggaetón, más de 20 años de carrera. Ellos son Alexis y Fido, acá en Capital Urbana. ¿Cómo están? Casi, casi 20 años, casi como dúo. Gracias a Dios, todo bien. Aquí estamos en Medellín, mi segunda casa. Contento de lo que va a estar pasando esta noche. Estamos bien excited de lo que tenemos para brindarle a todo este público esta noche. Fido, ¿cómo estás? Contento, ya tú sabes, un poco de descanso. Llegamos anoche, pero ya de aquí vamos para el soundcheck a preparar todo lo que va a pasar esta noche. Esta noche ustedes se presentarán en el centro de eventos La Macarena, en el concierto de los duos más duros, que como su nombre lo indica, pues son los duos pioneros de esa historia del reggaetón, de este género del reggaetón, nacidos en Puerto Rico y que sin duda revolucionaron la industria de la música, revolucionaron el mundo también, porque el reggaetón se volvió algo mundial. ¿Saben qué? Creo que esa noche ustedes van a celebrar su cumpleaños, porque los dos cumplieron en agosto. Sí, estamos en eso, ya lo hemos celebrado como cuatro o cinco veces, pero esta noche cerramos con broche de oro, porque ya se nos va el mes y ya se nos va el mes de celebración. Así que esta noche pueden pasar muchas sorpresas en tarima con Alex y Fido, así que pendiente, ya mismo los van a ver aquí, cuando salga el programa los van a ver. No contentos con cumplir años de ellos dos, cumpleaños Nacho, el artista con quien ustedes hicieron el reciente tema Reggaetón, tontón. Pero nada, con Nacho estamos con la canción Reggaetón, tontón, que es lo que ahora mismo estamos promocionando, es lo nuevo de Alex y Fido. Es un reggaetón que usamos dos mundos, usamos la esquina de nosotros un poco, pero también lo que es el mundo comercial de Nacho, ya que él le llega a otras masas que a Alex y Fido no le llegan, así que tuvimos que hacer un reggaetón, un perreo, un punto medio, dándole un tributo al perreo, que el perreo sigue fuerte, que el perreo, tú sabes, es lo que comanda en las discotecas y no hay rumba, no hay perreo, así que dice el tema. La palabra tributo que ustedes quisieron rendirle a Yankee, a Don Omar, a Tego, a Ozuna, que hace parte, por decirlo, de esa nueva ola de la música urbana, háblenme más de eso, de ese sentimiento, de las ganas que ustedes le pusieron y el tributo también que es muy importante para estos otros artistas. Claro, lo que pasa es que nosotros somos reales y en verdad tú vas a una discoteca y no la vas a pasar bien si no tocas un tema de Yankee, uno de Don, uno de Wilson y Andel, o de los de la nueva, como Ozuna, Bad Bunny, Anuel. Entonces, pues quisimos hacer eso un poquito más concentrado, en lo que fue el coro y llevar la frase que nos ha identificado a Alex y Fido por más de 15 años, que es el perreo, perreo en ese ganchito a lo último y pues a la gente le encantó, en todas las discotecas ya están sonando lo chévere, la gente se levanta a bailar, lo que sea, esa es nuestra misión con los temas. Ahí me corrigieron ustedes más de 15 años, yo les ponía más de 20, pero sin duda para mí es mucho tiempo porque ustedes han permanecido precisamente en eso que yo mencionaba ahorita en los inicios, en esta nueva ola, siguen vigentes, yo creo que también es importante resaltar que no se han separado como dúo. Y precisamente quiero que hablemos de eso que ha pasado por estos días, han grabado con Maluma, con Kevin Roldán, con Bad Bunny, grabaron también por acá tengo, con Fonseca, Balvin también. Con Maite Perroni, con Camila, con Ricky Martin, con Bolina Rubio, son muchas colaboraciones, gracias a Dios. Vámonos, unos años atrás, 2008, dos nominaciones a los Latin Grammy, hablemos de esa época de Alex y Fido como dúo, este álbum que sin duda es uno de los más recordados y yo creo que esa noche también será la locura en la Macarena. Es una belleza, recordarles bien bonito porque Alex y Fido somos unos artistas que nos hemos hecho solos, ¿verdad? Entonces, que nos tomen nuestra música en consideración para un Latin Grammy, para un Billboard, independientemente ya sea la premiación que sea, es bien gratificante porque, pues como te dije, nosotros dos somos los que escribimos nuestros propios temas, no nos los escribe nadie, entonces nuestra visión es un poquito ambiciosa y cuando llegamos a ese nivel pues decimos contra que brutal se siente que lo que uno sintió por la música, otros también lo puedan sentir. Y lo logramos con el disco Sobrenatural, hemos hecho temas increíbles también en el disco Don Tuvel, tuvimos unos cuantos que también fueron nominados, en el disco Perreología fueron 14 temas y los 14 temas gustaron en el género urbano, en la esencia también, tuvimos unos cuantos temas que también gustaron, o sea que, lo de nosotros es hacer discos, trabajamos los discos como si fuera un concepto, ningún disco se parece a otro y este disco que estamos trabajando ahora de los grandes va a llevar mucha esencia de lo que es el Exifido pero a un nivel un poco más maduro. ¿Y colaboraciones en ese disco? Estamos trabajando, ahora mismo hay varios temas grabados con diferentes artistas pero al final es que vamos a escoger los mejores temas, o sea tenemos temas tenemos en el estudio temas con Don Omar, Julie Randi, hay un tema con Igor y la ex, Jay Kille, hay una de Nacho, hay unas sesiones que vienen ahora en camino con otros diferentes artistas que la gente tiene que estar pendiente de las redes para que vean lo que va a estar pasando. Así que quiero que ustedes me den su opinión sobre las chicas que hay en ese momento en escena, o sea esa Karol G con una carrera increíble, Becky G, Nati Natasha, Farina, ¿cómo ven ustedes el power femenino en el género urbano? Este año fue de ellas, de verdad, el año 2017-2018 fue el año de las mujeres pero esas mujeres ya las conocen, las que yo te estoy hablando son mujeres que están ahora mismo trabajando en el estudio fuerte, se están comiendo el estudio, están trabajando con unos productores nuevos que están dando el grado en cuestión de composiciones y cosas que yo digo guau, qué bien están componiendo, qué bien están cantando como se están proyectando en las canciones, sabes que no es imitando a esta ni a la otra sino que en su propia receta y yo digo, por eso te dije que de aquí a 3, 4 años la gente va a ver un cambio brutal en las mujeres porque vienen con unas propuestas bien diferentes y en la imagen también muy otra cosa a lo que uno está acostumbrado a ver, me entiendo. Chicos, ¿qué se viene para ese resto de 2018? Más juntes, no sé, ¿qué me quieren contar? Bueno, ya vienen los nuevos, otros temas que vamos a estar sacando pronto ya en 5 o 6 semanas ya el tema está en la calle y es lo que te estaba hablando de que no es cuestión de que vamos a evolucionar el perreo pero sí es un sonido bien diferente que a la gente le va a encantar y es otra propuesta de lo que está pasando ahora mismo en el género y esa es la línea que vamos a estar trabajando en el disco queremos hacer o sea, estamos haciendo un disco bien diferente buscando sonidos nuevos haciendo cosas que no están haciendo en el mismo género pero no estamos haciendo trap en el disco pero si viene uno bien chévere tampoco no le vamos a decir que no me entiende porque nosotros Alexis y yo somos fanáticos del trap del mercado anglosajón en Estados Unidos y ahora como lo están haciendo en los latinos es muy bien lo que está pasando que bien que alegría tenerlos acá con nosotros en Capital Urbana los admiramos muchísimo gracias por visitarnos en esa ciudad que tanto los quiere que les vaya muy bien esta noche sabemos que lo van a hacer genial y quiero por favor que cada uno me regale un saludo para Capital Urbana y para todos los televidentes que están ahí claro que sí Capital Urbana mucho cariño de parte Alexis y Fido gracias por el apoyo esperen mucha música nueva de nosotros así que pendiente a nuestras redes de Alexis y Fido para que sepan con qué con qué venimos pronto eso es así Capital Urbana Telemedellín Alexis y Fido los grandes ahí está nos vemos chao